En esta mesa de diálogo estuvieron El coordinador de los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Mario Delgado, Vanessa Rubio, senadora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el escritor Rafael Pérez Gay, el presidente del Senado, Martí Bates, el abogado Javier Lozano y Mauricio Curi, senador de la República. Al iniciar el debate, Rafael Pérez Gay dijo señaló que, durante su discurso en la toma de protesta, el presidente López Obrador tomó la bandera de la esperanza y mandó un mensaje regresivo. Manesa Rubio aseguró que, desde su punto de vista, no ha percibido un cambio del candidato al presidente, hace falta pasar de la campaña a ser el ejecutivo, no es el discurso de un hombre de Estado sino de los compromisos de la campaña, agregó la senadora Rubio. El diputado Mario Delgado explicó que el discurso de AMLO fue una crítica hacia las afectaciones del gobierno neoliberal, me gusta la evaluación que hizo AMLO de la economía mexicana en los últimos años. La crítica hacia el neoliberalismo es a la mancuerna que hizo con la corrupción, dijo el legislador. El panista Mauricio Curi comentó que el presidente de la República solo les habló a sus seguidores, creo que AMLO solo le habló a su gente, necesitaba también hacer un llamado a la oposición para que el país pueda jalar parejo, comentó el senador. Javier Lozano, afirmó que, desde su perspectiva, Andrés Manuel López Obrador abusó del protagonismo, no llama a la Unión y sigue polarizando al país, dijo el abogado. Vanessa Rubio aceptó que también es bueno voltear a ver algo distinto al neoliberalismo, la idea es que no se endeude más el país y que nos suban los impuestos en términos reales, apuntó el presidente del Senado, Martí Bates. El escritor Pérez Gay comentó que, desde su punto de vista, el problema es que no salen las cuentas, no me salen las cuentas, no veo cómo los programas prioritarios del presidente puedan llegar a un buen puerto, afirmó el intelectual. La reasignación que está proponiendo el gobierno es de dos puntos del PIB y eso evitará el despilfarro, argumentó el diputado Delgado. El panista Mauricio Curi señaló que, en cuanto a las políticas de austeridad, el gobierno federal se está equivocando, por cuidar los centavos están perdiendo pesos, dijo el senador. Me llamó la atención en el discurso de AML o el hecho de poner al neoliberalismo como el origen de todos los males, sin tomar en cuenta que muchos de los avances de la humanidad son gracias a ese neoliberalismo, apuntó Javier Lozano. En el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., Mario Delgado comentó que la operación de los bonos va a generar confianza ya que es positiva la operación que hicieron, cancelar el aeropuerto fue un capricho. Lo que mal empieza mal termina, señaló Lozano, dicen que sus gestiones fueron muy buenas, pero si hubieran sido tan buenas esas gestiones anteriores no se hubiera dado el cambio que se dio y con la energía que sucedió, aseguró Martí Bates. En las conclusiones, Mauricio Curi dijo estar en contra del indulto y en contra del compromiso entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. El diputado Delgado recordó que se debe producir más gasolina en el país para tener la posibilidad de controlar el precio, viene un presupuesto responsable que va a gastar mejor en la gente y en infraestructura, aseguró el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional. El discurso de AMLO es regresivo, pero creo que tiene razón en decir que el neoliberalismo no dio buenos resultados en temas de corrupción e inseguridad, concluyó el escritor Pérez Gay. Con información de Si me dicen no vengo map LLH. Con información de Si me dicen no vengo map LLH.